No, aquí está el chocolate de caperina. ¿Qué es lo que le falta? Está en video. Está en video, salude. Pero ahí no hay plato falta. ¿Pero quién? ¿Chile? No, ya está. ¿Y usted qué? La señora judía alegando allá por el lado. Para que se baje esto de una vez. No jodan más con Petri. Tanta cosa, nada y tanta cosa, nada. Nada, cañaditos porque si no les quitan el chocolate. Los mando para chorizo sin chocolate. Esta la subo a Youtube y ahí los etiqueto. ¿Los vas a ver Youtube? ¿Los vas? Sí. No, para la muerte de Dios. La verdad es que los está colocando en directo. Señoras. Señoras. Ay Dios mío. Un saludo para mi familia en España. Aquí estamos compartiendo un chocolatico. La mojábana. Aquí está don Raúl. La señorita Isabel. La nota de señorita Griseta. No tengo ni idea de que hay que estar doña Carmenita. Mi madre. Yo sí soy señorita. La señora jodí. Y a Nadia que por supuesto. Señorita también. Sí, después de tantos años. Y el caballero que está afirmando. Ya estamos señoritas otra vez. No sea imprudente. Y ahora yo diga. Y el presente. De yo para yo. Usar y secuestrar. Es, después de por supuesto. Por supuesto. Y la verdad. No sé qué lo que está haciendo. Gracias.